El brócoli es una hortaliza con un gran valor nutricional, pues aporta al organismo vitaminas como C, B1, B2, B3 y B6, sobre todo una gran cantidad de provitamina A, principalmente en forma de beta carotenos y minerales como el calcio, el potasio, el selenio, el fósforo, el magnesio y el hierro. El brócoli, por su alto poder antioxidante, se debe principalmente a los beta carotenos. Una ración de 200 gramos contiene más de 3 veces la recomendación diaria de vitamina C. Todos ellos son antioxidantes que protegen frente a los cladicales libres causantes del proceso de envejecimiento. Contiene ácido fólico y también destaca por su alto valor en fibra. Otra de sus ventajas es que aporta muy pocas calorías y pocas grasas. Uno de los beneficios principales y más importantes del brócoli es excelente para prevenir el cáncer. Además, el brócoli contiene glucosinolatos, principalmente que algunas investigaciones lo afirman porque podrá tener acción beneficiosa a la hora de prevenir algunos tipos de cáncer. Entre ellos son el mama, pulmón, colon y útero. También se están estudiando su capacidad para prevenir infartos y enfermedades como la diabetes, la osteoporosis, el colesterol o las úlceras. Por su acción contribuye al fortalecimiento del sistema inmunitario. También contiene luteína, un antioxidante importante para la salud de tus ojos. Prevenir todas las enfermedades mencionadas es importante consumir mínimo 200 gramos al día de brócoli. Es una cantidad excelente para prevenir todas esas enfermedades e incluso fortalecer nuestro sistema digestivo. A la hora de prepararlo, se aconseja lavar el brócoli antes de consumirlo con agua fría directamente de la llave. No sumergirlo ya que esto podría hacer que pierda parte de sus nutrientes. Se puede consumir crudo o cocinado. La mejor forma es cocinarlo. Es al vapor durante 3 a 4 minutos o hervido durante el mismo tiempo. Si se pasa de cocción, el brócoli se oscurece y pierde muchos de sus nutrientes, principalmente la vitamina C. Algunas contraindicaciones de consumir el brócoli en grandes cantidades es que es de la familia de las crucíferas, tales también como la coliflor o la col, el cual produce gases intestinales debido a su alto contenido en compuestos azufrados y dulcelulosos. En el caso de que se tengan problemas de tiroides, su uso puede ser perjudicial si se consume en exceso, pues sus compuestos poseen la capacidad de bloquear la utilización y la absorción del yodo. Ahora que conocemos las ventajas y beneficios y contraindicaciones del brócoli, podrás considerarlo más en tu alimentación. Y recuerda que si tienes alguna duda o sugerencia, házmela saber en la caja de los comentarios. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.